Al río, tu vete a tu lado que venga y convertirme en frío y siempre cuidar al corazón Ayúdese al río, ayúdese al río Tú, eres un señor de pied grievón Y en estarid las maneras siempre como hiciste al placer No, 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 no No sé si me gustó, no sé si me gustó Ya que mi vida me cayó Una gran vida me lloraba Y yo me lo malo que me da Y como el techo en mi amor Siempre te da algo como solo amor Siempre me venía contigo Un lugar a vivir, no hay nadie Si yo no voy a tomar de la ventana Por tu boca en el cielo en el río Que siempre te dirá Un lugar a vivir, no hay nadie Un lugar a vivir, no hay nadie